Cada año el número de jugadores sobrevalorados aumenta y aumenta en todas las ligas del mundo y en Sudamérica no podía ser la excepción, así que hoy hablaremos un poco de un recuento de 6 jugadores sudamericanos sobrevalorados. Empezando en casa con Edison Flores, jugador de 26 años, 13 goles con la selección, lo cual es bastante bueno, 42 goles en clubes y probablemente es también el segundo o tercer jugador de la selección más querido por el público en general, no necesariamente porque sea el mejor, de hecho hay varios jugadores de la selección que son mejores que Flores, como Guerrero, Farfán, Carrillo, Cueva cuando era futbolista, esto no significa que él sea malo, si no estaría jugando en la liga de Indonesia o en la liga de Cuba, pero la verdad es que todo el cariño que él se lleva de la gente es más que todo por esa imagen que se han hecho de él como una persona muy humilde, entre comillas, y buena, lo cual no deja de ser subjetivo y hasta imaginario porque en realidad nadie lo conoce de verdad. Fue goleador de las eliminatorias gracias sobre todo a que sabe posicionarse bastante bien y que tiene un buen remate, pero fuera de eso no tiene un gran regate como para ser un gran extremo o un 10, ni una gran visión de juego para servir muchos balones de gol. Y su trabajo defensivo también es bastante justito, sino porque creen que Trauco suele sufrir bastante en defensa en la selección peruana. No sé de dónde la prensa se sacó el cuento de que él es de los que más trabajan sin balón en la recuperación. Esto no lo hace un jugador inútil, para nada, Gareca lo sabe aprovechar bastante bien, pero de ahí a querer venderlo en la prensa como un jugador de futuras grandes ligas o como un proyecto de crack peruano ya es fantasear demasiado. Su nivel es más de MLS, que es donde está ahora, y poco más que eso. Saltamos a Argentina con Paulo Dybala, 26 años. Llegó a ser considerado por la prensa como el sucesor de Messi, uno más de los sucesores de Messi que la prensa argentina llega a vender con los últimos años, por su juego que era bastante parecido. Está en la Juventus y se llegó a decir incluso en algunos hinchas argentinos que yo los leí que deberían dejar de convocar a Messi y hacer titular a Dybala. Y la verdad es que los números de Dybala con Argentina son bastante pobres, lleva 29 partidos y solo 2 goles marcados. Digo, si Messi es malo en Argentina ya no me quiero imaginar que es Dybala en Argentina. Quiero aclarar que Dybala no es un mal jugador, si no, no estaría en la Juventus. Es un jugador de primer nivel, pero su supuesta explosión que se anunció hace 4 años cuando le llamaban la nueva joya del fútbol mundial, pues nunca sucedió. Nos vamos a Brasil con el caso de Neymar, jugador de 28 años, considerado por algunos a día de hoy como el segundo mejor jugador del mundo, muy, muy entre comillas. Cuando la realidad con Neymar es que hace casi 3 años que la verdad no pinta mucho en el mundo del fútbol. Claro, tiene grandes números jugando en el PSG, pero es una liga muy poco competitiva para lo que él puede dar, es la liga francesa. Y al momento de salir a la Champions League, usualmente el PSG no suele tener grandes campañas, ni siquiera con Neymar. Si a eso le llegas a sumar todos los problemas de lesiones que ha tenido en los últimos años, más los problemas extradeportivos y todo el show que se ha construido alrededor de su vida, pues tienes un jugador que seguramente es de los que más venden a nivel mundial seguramente igual que Messi, pero en cuanto a capacidad, la verdad se ha quedado bastante corto. Mucha gente lleva varios años diciendo que Neymar va a ser el nuevo sucesor de Messi, pero Messi tiene 33 años y sigue rindiendo a un gran nivel. Neymar ya tiene 28, va a cumplir 29. ¿En qué momento se supone que se va a convertir en el nuevo mejor del mundo, al 230, al 231? Yo le daría ese lugar más bien a jugadores más jóvenes que él, como Mbappé o como Haaland, pero Neymar yo diría que el tren ya se le está pasando y en Brasil la verdad, el último gran título que ganaron, lo ganaron sin él. Ahora nos vamos a Chile con el caso de Eduardo Vargas, jugador de 30 años, delantero y solamente en Chile y en México es donde ha logrado destacar a nivel clubes. Todos lo recordamos mucho en Sudamérica, de sus partidos con la selección, de haber sido campeón, todas las veces que lo enfrentamos en eliminatorias, a Perú casi siempre le marcaba goles. Más o menos como Flores, no suele ser más recordado que por eso, por sus partidos con la selección. Luego de eso, probó suerte en Europa y no le fue nada bien. Ha tenido que estar jugando en la Liga Mexicana, que es mucho menos competitiva que las europeas, para poder finalmente destacar y marcar los goles que no marcaba en otros clubes. Y eso creo que lo convierte, por toda la notoriedad que tiene, a diferencia de otros jugadores como Eric Pulgar, por ejemplo, en un jugador bastante sobrevalorado. Nos vamos hasta Colombia con Jerry Mina, defensor central de 25 años, que no es para nada un mal jugador o un mal defensa, pero la cantidad de dinero y de publicidad que se ha hecho alrededor de Jerry Mina creo que no está para nada justificada. Llegó a jugar en el Barcelona, donde por una mala gestión del Barcelona no lo supieron aprovechar tanto, y ahora ha tenido problemas de lesiones en Inglaterra. Fue el goleador de Colombia en el último mundial porque es un gran cabeceador y tiene un muy buen salto. Su rendimiento últimamente ha bajado bastante. El grado de atención que recibe en comparación a su rendimiento me parece que no está para nada equilibrado. Y por último volvemos a Brasil y volvemos con Roberto Firmino, delantero de 28 años, que lleva 13 goles con Brasil en 44 partidos, que todos lo conocen por ser el delantero del Liverpool. Y yo me animaría a decir que de todos los grandes jugadores que tiene el Liverpool, el que más me choca que esté jugando ahí es precisamente Firmino. Obviamente todo el mundo va a decir que es bastante útil para el equipo, que si no, no estaría jugando ahí, que apoya muchísimo a Salah, que apoya muchísimo a los mediocampistas, un delantero de un estilo diferente. Pero la verdad es que sus números, incluso jugando en el Liverpool, no son precisamente los de un delantero de primer nivel mundial. Su mejor temporada fue hace dos años y actualmente creo que hay bastante mejores opciones en el mercado que podrían hacer el mismo trabajo e incluso mejor que él. Y en Brasil lo quieren considerar como el mejor 9 de los últimos años porque está jugando en el Liverpool. Y eso va a ser todo por ahora, pero cuéntame tú, ¿estás de acuerdo con los jugadores que he mencionado aquí? ¿Tienes otros? Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Masi del Gol, soy Alex y nos vemos. ¡Gracias!